¿Hasta dónde yo puedo creer en las promesas de Dios? Porque, lo que siempre decimos, la fe es el activador de promesas. Las promesas son para... la única promesa que el mundo tiene es recibir a Cristo. Todas las demás promesas son para los hijos de Dios que ya previamente han recibido a Cristo. Ahora bien, yo estoy en línea para recibir lo que Dios tiene para mí. Pero tengo que creer que lo que estoy yo anticipando que me llegue, me llega. Entonces, mi fe no es solo soltarla, mi fe es mantenerla. Exacto. Y a veces nosotros, aunque decimos, mira lo que la palabra dice de mi situación, la creemos, proyectamos nuestra fe. Si no llega mañana, empieza a debilitarse y el diablo empieza a poner pensamientos... De duda, de temor, de desánimo. Te manda gente. Y entonces empezamos a declarar eso. Te manda gente en el negativismo de que tal vez estás creyendo demasiado, eres un fanático, es mejor ir a tal lado, ir al otro. No quiere decir que no podemos ir al médico ni podemos ir al abogado, pero tenemos que ir a Dios primero y mantenernos firmes. Que sea Dios quien marque el abogado y que sea Dios quien marque el médico, que sea Dios el que resuelva mi problema familiar. Así que lo que quiero decir es que a veces nosotros debilitamos nuestra fe por el periodo de tiempo que pasa y hay un tipo de ansiedad o desánimo y impaciencia. Así que si tú eres cristiana y tienes a Cristo en tu corazón, Dios tiene el deber, como papá tuyo, de darte lo que tú necesitas. Pero es tu fe la que transfiere lo que Dios te da en el mundo espiritual a este mundo natural. Nosotros siempre aconsejamos que cuando te regalan algo sea descontaminado. La descontaminación es importante. ¿Qué quiere decir? De nuevo, hablarle al objeto. Y si hay, acuérdate que la brujería es una obra espiritual satánica que el que hace la obra envía demonios o espíritus a alguien o algo. Eso quiere decir que si te regalan un perfume, en este caso, y lo han trabajado espiritualmente, indiscutiblemente lo han trabajado con demonios, para que cuando tú te lo pongas haya una activación demoníaca. Recordemos también que la Biblia claramente dice mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que nosotros no tenemos miedo de nada. Sin embargo, aún así, no quiero meter en mi casa nada que venga con una asignación demoníaca. ¿Me entiendes? Entonces, hay que tener cuidado con los regalos. De nuevo, Jeremías 1.10, que dice que Dios te ha dado el poder para romper, derribar, destruir, arrancar cualquier asignación satánica. Y también Dios te ha dado el poder para plantar y edificar. ¿Qué quiere decir? Que, como tú dices, cualquier regalo que nos den, nosotros siempre lo descontaminamos y se lo santificamos a Dios. Pero si ya yo sé que me están haciendo brujería y que esa persona me está dando algo, yo cojo y lo voto. Claro, ¿para qué va a tenerlo? Lo voto, lo rompo, lo destruyo. Todo lo que venga está realmente trabajado contra ti. Sin embargo, tú no lo sabes. Tú recibes ese perfume, debes descontaminarlo. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Al tú descontaminar y tomar autoridad, base, base bíblica de autoridad, atar y desatar, te pones el perfume y el demonio ese no puede penetrar. Así es. Tremendo, muy bien. Alberto, tenemos otro que viene de Jonathan Horta, que dice, ¿Puede un cristiano cambiar la voluntad de Dios, así como lo hizo Abraham con la familia de Lot en Sodoma? ¿Puede Dios, puede un cristiano cambiar la voluntad de Dios? Así como lo hizo Abraham con la familia de Lot. Abraham estaba razonando con Dios. Sí, pero el punto aquí es realmente simple. Es simple y complejo. Dios tiene la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Dios nunca quiso que Israel tuviera rey. Sin embargo, ellos querían tener rey como todos los demás pueblos y naciones a su alrededor y Dios en su voluntad permisiva se lo permitió. La situación es que la voluntad permisiva de Dios puede ser peligrosa para nosotros. No es peligrosa, pero puede serlo. Puede serlo porque la voluntad perfecta de Dios estamos sellados completamente. La voluntad permisiva es algo que no está mal, pero que Dios quisiera que no fuera así. La voluntad permisiva es fen pamitiva. ¡Suscríbete al canal!